¡Ey! ¡Ey! ¡Me caga guatemala! ¡Yo odio esto! ¿Y saben qué opinan de los a**os? ¡Hijo de puta! ¡Te odio! ¡Júrese! ¡A mí me empujaron! ¡Aguanta la p**o! ¡Van a c*****! ¿Quién es el amarillo? Es decir, amarillo es una mierda ¡No! Güey, p*****, ¿cómo pasas eso? ¡Es al revés, p*****! ¡Aaah! ¡Tiene que pasar de revés! ¡Javier, es al revés! ¡Me vale, v*****, yo voy a pasar así! Escuchen, si lo hacemos bien, podemos pasar todos ¡P*****, ¿quién es ese güey? ¡Mira, p*****, juegan otra vez! ¡Es el barca! ¡Es el barca, güey! ¡Yo qué v*****! ¡Yo qué v*****, yo voy de espaldas! ¡Déjense empujar, pues! ¡El de blanco está tocando ahí! ¡P***** blanco estúpido! ¡Hola, v*****! Lo insulto por su color Igual este p***** ¿Ah, no? ¡Yo soy el guberno de tener blanco! ¡Aaah! ¿Qué onda? ¡Neccesidad! ¡Ok, tranquilo, barca, barca! ¡Nadie ha pasado aquí, man! ¡No, me p*****! ¡Madre, barca! ¡Jajaja! ¡Perdón, bro! ¡Güey, ni te conozco! ¡Ya me voy a hacer hater! ¡Así es! ¡Al atalón! ¡Te vi, pe! ¡Te vi, pe! ¡Perdón, güey! ¡Me tenía que desquitar el barca! ¡Me cagó la play! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mierda, güey! ¡Maldita seas! ¡Marca, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Te dejo que pases! ¡Pasa, güey! ¡Pues el p***** Juan! Ya está bueno. Mírame, mírame. ¿Qué es esto? ¡Eres un muñeco de plastilidad! Ni siquiera puedo mantenerme de pie. Este juego es el nivel. Y tampoco importa porque es divertido. ¡Ya quiten el video de Natalan! ¡Ya quiten a... Pensé que estaba volviendo personas que odiamos! Pero vamos a empezar con lo que vienen diciendo las personas. La tecla de Inicio. La tecla de Inicio. La tecla de Inicio. La tecla de Inicio. Tampoco pude contestar todas las preguntas. ¡Cállate! ¡Odio a ese p*****! ¡La de Windows! ¡Di p*****! ¡Como p***** voy a ir allí! Chicos... Estuve... Estuve... Estuve leyendo los comentarios del video anterior. Y... Y la verdad, este... Estoy un poco... Un poco... Decepcionado. ¡Ey, Javier! Verga. No mames, Javier. Es un judío. Ok. 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 No que... No que era... No que era judío, güey. Yo también soy judío. ¿Tú perteneces a la comunidad? Sí. Sí. ¿Cómo? La comunidad judía en Nuevo León. Salió verga la Agustín, güey. Aniquilador. Cállate. Cállate, hijo de barca. Somos compadre. Somos hermanos. Somos del mismo país. ¿Me consideras tu bro? Más que mi bro, mi perro. Alá. Ok. Verga. No había absolutamente nadie. Tiene que ver con mi religión. Ey, Dead. Lo estoy logrando. Lo estoy logrando, el Dead. Ok. Amigo. Si yo lo logro, tú también. Te amo. Lo logré, amigo. Lo logré por la gente peruana del mundo. Ok. Me acabo de caer. Ok. Gente peruana tiene un logro por fin. Alá. Qué mamón. 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 A las partidas de Roblox. Sí. Cuando tenga un pismo. Ah. Perdón. Hola. Te dije autista, Natalán. Perdón. Hola, virga. Hola, Betka. Hola, virga. Hola, virga. Hablaste con el dueño de Roblox, Latam. Nah. Es Rodney. No sé yo. Ah, es cierto. Si me hablaste de él. Dejáselo. Se la pasó hablándome de él como 40 minutos. Ok, Natalán. ¿Cómo? ¿No te escuché? Ah, sí. Ya sé. Nunca lo haces. ¿Qué pasó o qué? Uh-huh. Eso se pende nada más para no admitirlo. Ah, la verga. Aparece. Pero aparece cuando le dan ganas. No, no. Eh, te dedico a esa canción, Roger. ¿Cómo es posible que habiendo tantas palabras hayan... ¡Me odio! Maldita sea. ¡Ay! Odio a todos los menores de dos años. Ok. Ok. ¿Qué? Lo que escuchas es... Sí. Así es. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Natalán. No seas hipócrita. ¿Qué, Juan? ¿Qué pasó ahora? Mira, mira. Me estabas aconsejando a mí. Y ahora aconsejas a Víctor Ponguerón cuando es uno de mis más grandes enemigos. Pero los dos van en la misma... En la misma... ¡Pero somos enemigos! ¡Defínate de qué lado vas! ¡Mira! ¡No lo hagan caballo y ya está! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Las pelotas! ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! ¡Ya vale, virga! ¿Qué le pasa al Juan? ¿Ahora te ríes de mí? Vaya que hipócrita. Pero es que me lloraste cómo te mataste. ¿Tú te rías? ¿A qué sí, mi amor? ¡Claro cielo! ¡Pero no mates a nadie, por favor! ¡Dile a Dios que no soy tan mala! ¡A menos de unas hechas explotar a mi familia en tu puta cara! ¿Quién me espera? ¡Por favor! ¡Voy de último! ¡Por favor! ¡Rama pendejo! ¡Pierre roger! ¡Pierre roger! ¡Pierre roger! ¡Pierre roger! ¡What the fuck! ¡Pierre roger! ¡Está poniendo un salvaje! ¡A la verga! ¡Le pegué un putazote! ¡Me dañaste mi gameplay! ¡Tú no vas a subir esto y yo sí, pendejo! ¡Totería! ¡Sáquese, mi amor! ¡Claro cielo! ¡Barca, vete a chingar a tu madre! ¡Claro cielo! ¿Necesidad? ¡Me vas a ver hijo de perra! ¡Cachica! ¡Cachica! ¡Ok! ¡Llegó mi perra en el momento! ¡Porque ahora soy tu enemigo! ¡Mirate! ¡Muévete! ¡Roger! ¡What! ¡Cachica! ¡Cachica! ¡Qué mierda! ¡Yo soy el verde culero! ¡Yo soy cachica! ¡Muévete! 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 ¡Natanal! ¡No! ¡Por favor! ¿Qué hiciste? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Natanal! ¡Qué rico! ¡Maldita mujer! ¡Tú estás loca y no es así! ¡No te diría yo que es muy feliz conmigo! ¿A que sí, mi amor? ¡Claro cielo! ¡Pero no matéis a nadie, por favor! ¡Dile a Jokita! ¡Por favor ya! ¡Dile a Jokita! ¡Por favor ya! ¡Dile a Jokita! ¡Dile a Jokita! ¡Dile a Jokita! ¡Dile a Jokita! ¡Pronterías! ¡Y vamos a hacerlo lo más justo posible! ¿Te parece? ¡Pronterías! ¡Roger! ¡Dime! ¡Párate! ¡No! ¡Ok, Roger! ¡Yuki es muy feliz conmigo! ¡A que sí, mi amor! ¡Claro cielo! ¡Pero no matéis a nadie, por favor! ¡Chao! ¡Es el río McQueen! ¡No mames! ¡Cachica! 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 ¡Willy Rex! ¡Eres mi ídolo! ¡Ya! Verga. ¡Eh! ¿Cómo se usa el turbo? Con él, con él, con él, con él, con él, con él. No, pero... ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la mierda! ¡No sé quién se quede! ¡A la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, hay gente con laje! ¡Ah, la mierda! ¡Claro cielo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No matas a nadie! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Javier! ¿Puedes esperarte un segundo? No. Si te paras un segundo, te doy host. ¡No! ¡No lo necesito! ¡Ya soy una persona que crece solo! ¡A la verga! ¡A la! ¡A la verga! ¡Mata, perca! ¡No mames lo que te dijo, Barca! ¡Lo que te dijo, Barca! ¿Yo qué? Así es. Ni en cuenta. Está indirecta, estuvo chida. ¡Mierda! Hice la Laney My Queen. Ajá. Ajá. Roger. Ya, Natalán, di algo, pendejo. Ríete, Natalán, ríete. Te sientes incómodo, ríete, pendejo. Así es. ¿Por qué? ¡Eh, you fucker! ¡Eh! ¡Me caga guatemala! ¡Yo odio a esto! ¿Y saben qué opino de los a**? ¡Noooo! ¡Maldito punto de mierda! ¡Te odio! Así es. He superado a Víctor Calderón, alias Elda. Así es. Voy primero. Puto karma. Odio el karma. Y odio Karmaland. No, acabas de decir algo muy heavy, eh. Sí, amigo. Te acabas de meter con una civilización. El mayor público de Karmaland no peruano. ¡Hala verga! No, de verdad, Ferra. Sí, de hecho, sí. Ellos lo postearon el otro día. De hecho. Y dieron gracias, Perú. No sé si sabían que hay un Karmaland peruano. Karmaland. No, de hecho, hay un Karmaland de peruanos. Y la protagonista es Laura Bozzo. Laura Bozzo es como Lolito. Ándale. De Karmaland. Sí, ya se fue tres veces y regresó. Y de hecho, ya se fue tres veces por el tiempo. Y de hecho, ya se fue tres veces y regresó. Y de hecho, ya se fue tres veces. Pero no, de hecho, lo vamos a hacer. Y de hecho, ya se fue tres veces. Tienes�